¿O sea que me estás diciendo que hay un mexicano más tico que yo? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Vamos a hablar de Adalberto Javier Ramones Martínez. Él nació en Monterrey, Nuevo León, un 3 de diciembre del 61. Y este cuate, en lo personal, es uno de mis actores favoritos. Puedo ser criticado por esta confesión, pero honestamente me agrada mucho cómo actúa. Lo he visto en algunas series y demás y de verdad lo hace bastante bien. Aparte que es súper divertido, es muy auténtico, me cae muy muy bien. Y me encanta tener en común este amor por Costa Rica. Este cuate, Adal Ramones, sí tiene que ser más tico que yo porque él ya tiene residencia de Costa Rica. Y yo no. Él tiene negocios en Costa Rica. Él abrió un negocio, una franquicia, que se llama La Bodeguita del Medio, que creo que hasta ya cerró, creo. Me comentaron ustedes ahí por Instagram. Pero sí, hombre, tengo que aceptarlo. Por lo pronto, sí es más tico que yo. Por eso, porque ya me lleva ventaja. Pero, mis hermanos, vamos a hablar un poquito más de Adal Ramones. Digo, todo el mundo lo conocemos por otro rollo. Fue un show impresionante, Bailando por un Sueño. Fue el conductor también, Cantando por un Sueño, de los Teletones, tanto de México, El Salvador, como de Costa Rica. Y me llama mucho la atención que también fue actor en Costa Rica, en una película que se llama Michael Jordan de Viaje Perdido. Que ya me habían comentado, haciendo memoria, como que ya me habían comentado de esta película que no he visto. Que voy a ver pronto para darles mi opinión en algún otro video. Resulta que esta película es la más taquillera en la historia de Costa Rica. Me llama mucho la atención. Aparte, el que esté Adal Ramones ahí, de verdad que sí, me llama aún más la atención. Y sí, la bodeguita del medio, no sé si ya cerró, si continúa, comenten aquí debajo en los comentarios. Es un restaurante, pero creo que ni siquiera era comida mexicana. Lo que ustedes me han dicho en mis redes sociales, que por cierto te invito a que me sigas. Comida cubana y peruana, creo, algo así. Una cosa así, pero mexicana no. Y se me hace raro, ¿no? Pues es Adal Ramones, mexitico también. Pues, ¿por qué no aprovechar la tirada? Pero bueno, estoy completamente listo. Me recomendaron desde un inicio, casi hace dos años de esta entrevista. De verdad, les juro que no la he visto. Porque la guardaba como para un video, para un video, para un video. Y apenas, apenas voy a hacer la video reacción. A ver qué dice Adal Ramones, que habla de Costa Rica. Esta entrevista es, dice por acá, en las paredes oyen. Me imagino que sí se llama el programa. De lo maravilloso que es Costa Rica y su gente. Este, ok, pues estoy completamente listo. Si es con Edgar Silva, ¿no? Creo que así se llama el entrevistador. Bueno, estoy completamente listo, amigos, para reaccionar. A ver qué dice Adal Ramones. Me llama la atención. Obviamente va a decir cosas muy bonitas, pero no sé por dónde vaya. Qué es lo que más le ha gustado a este gran artista mexicano de las tierras de Costa Rica. Muy bien. Afortunadamente nos llevamos bien. Este, no me fui a vivir a otra ciudad. No me vine a vivir aquí a Tiquicia. ¿Pero lo has pensado? Compartir mi tiempo, sí. Yo no creo, no podría ahorita, amigo. Porque mi hija tiene 12 años. Va a cumplir, en abril cumple 13. Diego acaba de cumplir 3. En septiembre 3 cumple 4. Entonces, no podría estar definitivamente aquí. Pero en principio. Pero en principio. Hace mucho de esta entrevista, ¿eh? Se ve súper joven, la verdad. Edgar Silva no tengo idea, pero él luce súper, súper joven. Este, digo, es bien conservado aún. Pero sí se ve algo antigua. En principio, si has considerado de verdad y de corazón vivir aquí. No, 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 no es, no es ni de, como decimos, no es de los dientes para afuera. Es real. Me encanta cómo vive el Tico. Me encanta, este, el clima. Pero me encanta el tipo de gente que es. Son de otro planeta ustedes. No, no, no son de este planeta. O sea, son amables, son corteses. Qué bonito, güey. Me da emoción. ¡Eh, perros! Güey, pincheada, lo amo más aún. Lo amo mucho más. Güey, de verdad es un personajazo, güey. De verdad que sí. Y, 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 y ver cómo, este, se rompe por hablar de ustedes. Pues, claro que tengo eso en común y, güey, eso hago más conexión. Obviamente no lo conozco. No he tenido el gusto ni siquiera de cerca, ¿sabes? O sea, de vista ni nada. No, no lo he visto. Solamente llegué a ir a Televisa una vez. Pero esa vez no estaba él ahí. Eh, y sí, me, me encantaría mucho conocerlo. Demasiado. Demasiado conocerlo, te digo. Es una, una persona que en lo personal se me hace súper auténtico. Buena vibra. Profesional, visionario. Puedes hablar de todo. Y, y sobre todo, en serio, amigos. Lo he visto, incluso hay un documental. No, no documental, ¿un qué? Un cortometraje que su hija, creo que se llama Paola, escribió y dirigió. Y él lo actúa ahí. ¿Qué manera? Habla de la pandemia. Aquí, si recuerdo, aquí se los dejo. Aquí les dejo una, una tarjetita para que vayan a verlo. Hermoso, güey. Es un crack este señor. Qué bonito, Adal. Te amo, cabrón. Es un país invidiable. Porque eso me gustaría para mí. Hay gente buenísima en México. Son los más. Pero, ah, caray, o sea, es tan romántico. Que me hablen de usted. Qué bonito, ¿no? Que te digan pura vida. Bien por dicha. Wow. O sea, amigos, creo que a veces repudiamos muchas cosas. Y tenemos todo el derecho de repudiar nuestro país también, ¿no? Yo soy muy patriota, ¿no? Yo amo mi país, amo mi bandera, mi himno, mi tierra, mis orígenes. Amigos, me acuerdo mucho. Qué bonito este video. Estoy disfrutando mucho. Ustedes saben que uno acarrea haters siempre. O sea, siempre va a haber alguien ahí que le pica algo y que lo quiere externar por redes porque es el único medio donde se siente lo suficiente para poder hacerle pedo por todo. Pero bueno, en un principio me comentaban esos tipos de haters de que, güey, ¿cómo puedes decir que amas México y cómo puedes decir que amas a Costa Rica también? O sea, no se puede. Güey, te lo juro que sí se puede, cabrón, porque amo a mi país demasiado. Soy muy patriota, como dice Adal. Me encanta mi país lo máximo. Claro que hay muchas cosas que me dan mucha tristeza, que me lastiman de mi país, que yo intento cambiar por mí, ¿verdad? Y empezar con mi entorno y demás. Pero a lo que quiero llegar es que sí se puede, como yo y como Adal, podemos amar a ambas tierras. Sí se puede, amigos. Incluso hay muchos ticos que aman mi país, México, o cualquier otro. Y se puede, amigos. Claro que se puede. Porque esto no es una competencia. Qué locura pensar. Güey, no puedes amar a Costa Rica porque ya amas a México. Es una estupidez, güey. Pero bueno, continuamos. Mis orígenes, mi historia prehispánica, amo todo eso. Amo los ideales de la revolución, de la independencia, todo. O sea, soy súper patriota. Hermoso, sí. Pero cuando yo platico de Costa Rica, México, se quedan de verdad. Y yo sé que como ticos también van a decir, es que qué mal está esto, porque así somos. Claro, claro. Tienen un gran país. Tienen, están bendecidos. O sea, qué cosa el país. Sí, güey. Por amor de Dios, hasta lo digo en el monólogo. Este, hasta me encanta el hecho de ir. ¿Y dónde es el restaurante? A 300 metros al norte de la antigua fábrica de papel. Amo eso. Amo eso, ¿no? Me fascina. Y me fascina por el amor que le tienen mis amigos ticos a su país. Ah, también. Qué bien que no me junté con gente que tal vez habla mal del país. Porque entonces comencé a hablar de las cosas malas. Pero estoy empapado de las cosas buenas. Bien. Y me emociona tanto hablar de Costa Rica. No quiero ser tico por publicidad. O sea, yo que gano, ¿no? Bueno, tal vez la gente diga, ay, ¿quiere ser tico? Vamos a su show. Ajá. Alguno. Güey, no. O sea, güey, me identifico bien cabrón con lo que está diciendo. O sea, realmente uno, por ejemplo, yo en mi caso hago videos. Haces videos con el fin de que los vea gente, obviamente. Pero créanme, qué triste sería, qué hipócrita sería, qué pena, qué vacío yo sería o me sentiría decir a huevo siempre. Ay, no, es que amo tiquicia y nomás de dientes para afuera. Ya me hubiera hartado desde cuándo, güey. Incluso ya lo he dicho, hay videos que he hecho de otros países que jalan mejor. Si yo me fuera a lo mejor por otro país y a huevo me jalaría mejor. Pero créanme, disfruto demasiado de hacer videos para ustedes, investigar, conocer más. Es así. Esto va mucho más allá, viene acá adentro. Era, ahí vamos a su restaurante. No, desde antes, lo decía yo. Bueno, entonces, pues, mis papeles ahí están. Ojalá que no haya ningún impedimento. Por lo menos tengo un negocio aquí, ¿no? Este, y espero que haya más. Están las posibilidades de asociarnos con las personas en otras cosas. O sea que me encantaría compartir mi tiempo en México y aquí. Aunque sea un poquito más México porque mis hijos están allá. Pero sí me gustaría probar otro estilo de vida. Lo que dice Adel, por dos. Es un estilo de vida que yo vivía en Monterrey en aquella época. Donde la gente era buena. La mayor parte de la gente era buena. Ahora todo el mundo se dice sandeces por redes sociales. Algo nos pasó. Nos estamos volviendo locos en este planeta. Pero se hiere, se agrede, se dice, se despotrica, se... Ah, ¿no? Sí, se hace trizas. Ajá. No, y lo más fuerte de todo es que lo que estás poniendo así, eso eres tú. Esa persona que escupe y dice todo así, eres tú. Tal cual, güey. Ese es el mejor espejo. Tú quieres ver cómo es una persona, lee sus redes sociales. Esa es la persona. Te amo, Adal. Ya se acabó, güey. Señor Adalberto, ¿es usted un caballero? Paisano. Aparte de lo súper talentoso que es. No sé, güey. Esto como que me hace más conexión con él, obviamente. Me pasa también mucho eso. Cuando hablo de Costa Rica con mis amigos de acá de México, mi familia, también me dicen, ¿en serio? Cuando yo les platico cualquier cosa bonita, sobre todo de su gente, porque, insisto, es lo más bonito que tiene Costa Rica. Entonces, yo hablo cosas, digo, no se me ocurre ahorita algo, pero así que me suceden, lo platico y lo comparto. Y dicen, ¿en serio? ¡Qué padre! Y cuando les digo, es que me mandaron café, me mandaron playeras, dulces. ¿Por qué? O sea, ¡ay, qué padre! Que no sé qué, qué bonito, qué chingón, bla, bla, bla. Es que es indescriptible. Y todo lo que dijo Adal Ramones, lo pienso exactamente igualito, igualito. Este señor tiene mucha magia en sus palabras. Y qué bonito, güey. Me gustó mucho. Todo llega a su momento. Me extraña mucho que no les hice caso en un principio de verla, entrevista y reaccionarla. Pero, güey, ahorita me caí como anillo al dedo. Me encanta. Me encanta. Tal vez en un principio, o sea, desde un principio me enamoré de Costa Rica, sí. Pero ahorita no sé, güey. No sé, me encantó recibir este mensaje en este momento de mi vida. Estoy listo para mayo. Espero que tú también estés listo porque te quiero ver, te quiero conocer, quiero estrechar tu mano. Tomarnos un café, una buena cerveza al ver una playa hermosa ahí contigo. Ver una plaza en San José, estar en Alajuela, en Guanacaste, por qué no estar en Zarcero, irnos a Cagüita. Amigos, allá nos vemos en mayo. Primero, adiós. Que Dios me los bendiga. Me puse un poquito muy, un poquito, mucho, sentimentalón, bonito, güey. Buena vibra, pura vida. Me siento pura vida, chingado. Uy, los amo.